La Subsecretaría de Juventud y Empleo informan que este próximo sábado se realizará una cocina solidaria en el Club El Hornero. Ya está en funcionamiento la nueva motoniveladora en el barrio El Prado, realizando trabajo de nivelado y entoscado. En el marco del plan director vial, el municipio avanza con el llenado con hormigón, la calle Mendoza. El municipio trabaja en la colocación de caños de desagües sobre calles del barrio Los Aromos. El municipio realiza trabajos de mantenimiento y limpieza en el barrio La Capilla.